6 hombres que no creerás que existen, esto es Increíblemente es Fyodor Netherchuk Fyodor Netherchuk o también conocido como el hombre que jamás duerme se trata de un ucraniano que presenta una extraña enfermedad llamada la privación del sueño que es tal vez la más severa hasta ahora registrada su misteriosa y perturbadora historia comenzó cuando Fyodor Netherchuk no podía dormir por una noche por supuestamente insomnio pese a que jamás había sufrido de aquella complicación para dormir él no se preocupó para nada sin embargo una fecha llevó a la otra y otra y otra hasta que finalmente cumplió 20 años sin haber dormido y obviamente esto llamó la atención de toda la comunidad científica posiblemente ya debes de saber que el mal ánimo es un efecto de no dormir bien pero en realidad pasar una semana sin hacerlo puede causar severos problemas extrañamente no para Fyodor esta persona aún sigue viva Isaoi Machi es un japonés que se dedica a entrenar a otras personas en el arte del aido pero su fama se debe a sus increíbles reflejos aunque pienses que el manejo de la espada ya es una disciplina totalmente extinta lo cierto es que muchas personas en Japón la dominan a la perfección bueno al menos no tanto como este hombre Isaoi Machi es el actual poseedor de récords mundiales Guinness por su habilidad con la katana entre ellos cortar una pelota de tenis a la mitad a una velocidad exagerada de 161 kilómetros por hora no, no es una broma este hombre es un ninja en la vida real Stephen Wilshere Stephen Wilshere es un famoso artista inglés que se ha ganado una fama muy respetada debido a sus increíbles y asombrosos retratos pero eso no lo es todo Stephen no solo posee un don inigualable con la pintura también es el poseedor de la mente privilegiada que se conoce como mente fotográfica y al igual que una cámara puede ver lo que quiere y pintarlo de una sola vez y dibujar exactamente igual todo lo que está en su cerebro resulta que Stephen tiene autismo pero su condición en vez de un problema ha sido un regalo ya que este lo ha ayudado a colocarse entre los mejores artistas del mundo sus obras son tan populares por esta misma razón y en museo mantienen un número importante de colecciones de este artista Paul Carason Paul Carason o también conocido como el papá pitufo debido a su peculiar color azulado se trata de un hombre que a lo largo de su vida se convirtió en toda una sensación por muy extraña que sea el color de su piel esta condición lo ha llevado a tener una piel fuera de serie su condición fue conocida a nivel mundial tanto así que asistió a diferentes reality show y entrevistas donde le preguntaban cómo era su vida siendo completamente azul claro, desde su cabeza hasta la última de sus extremidades Paul era completamente azul resulta que este hombre presentaba una extraña enfermedad dérmica llamada argiria y consiste en un potencial cambio de color de piel como tanto de los órganos todo debido a largas exposiciones con la plata Eric es un atleta estadounidense que ha conmocionado a todo el mundo después de haber escalado una de las cimas más altas en el planeta sí, el Everest aquella gigante montaña de altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar el cual muchas personas no logran escalar aunque intenten toda su vida esta persona lo logró si bien varias personas ya han escalado esta importante montaña la verdad es que Eric es el más especial de todo ya que se trata de un hombre completamente ciego no, no estamos engañándote Eric con solo 15 meses de edad fue diagnosticado con ceguera esta enfermedad ocular que tenía hace que tenga anomalías en la capa neurosensoriales de la retina esta es la causa de pérdida de su visión y... como puedes ver la ceguera no se trató de un impedimento para él se ha convertido en uno de los pocos hombres del mundo en escalar 7 cumbres y ha inspirado a millones de personas a seguir luchando por sus sueños Arun Raiwar Arun Raiwar es un hombre indio conocido principalmente por ser el hombre imán resulta que este hombre descubrió sus superpoderes cuando estaba rodeado en su casa y varias piezas metálicas comenzaron a pegársele el propio Arun ha afirmado que no tiene ni idea de cómo pasó y quiere saberlo afirmando que este poder no lo hace orgulloso por completo le parece genial que él pueda tenerlo y si es así debe ser por algo si te gustó el video da me gusta si no te gustó da me gusta si te gustó igual comparte bueno haz lo que sea esto fue increíblemente y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!